explosión de motores número 2 existe algo más triste para un preparador o para un mecánico que ver volar por los aires el motor que tantas horas le llevó construir la verdad es que no pero para nosotros es divertido porque los vemos a través de una pantalla acompáñame a ver este motor diésel con más de 950 caballos de fuerza esto es lo que pasa cuando le dan tanta presión a semejante turbo quédate muy atento a este vídeo porque también tenemos cosas que salen volando la camioneta por excelencia que a los norteamericanos les encanta volar por los aires si la doge ram y bueno esta no es la excepción esto sí que me dio mucha pena seguro que este rat rod tiene miles de horas de trabajo su muerte no será digna menos si le están dando todo ese tubo de nitro no lo hagas hay más de 100 mil dólares en el motor de ese auto a limpiar muchachos no todo es explosiones hay que tener mucho cuidado en estos lugares y prestar atención a donde uno pisa a este mecánico le faltaron realizar un par de cálculos más todo voló por los aires encima que hay pocos de estos hermosos supras los hacen reventar en fin la plata es de ellos seguimos con las doge o es una ford la verdad es que esta camioneta es un monstruo y si el pobre japonés ya está cansado de tanto maltrato mira cómo se echa en posición de querer dormir una siestita más doge si parece que las quieren solamente para destruirlas por cierto una explosión bastante violenta otro doge más diésel más torque si o y o o o Este auto la verdad que no sé cuál es, pero es un peligro lo que va a suceder a continuación. No hay nada más doloroso que ver a un viejito partir de este mundo, hablando de los autos. Adiós motor, a partir de hoy me declaro un fumador compulsivo. Bueno, ya no sé qué más decir de las Dodge, acá tenés otra. ¿Qué pedazo de motor será de un generador del Titanic? Solo sé que va a explotar y muy fuerte. Este motor literalmente tiene una bomba adentro. No me había dado cuenta que se me mezcló esta. Hasta que parece una turbina de avión. En fin, parece mil veces más peligrosa que un motor de un auto. Y bueno, esta gente se lo merece por ruidosa. ¡Gracias! 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 Pero para mí, así no se usan. Un abrazo grande, espero que te hayas entretenido. Adiós.